Hola, un toto que es un video de Odormitab y vamos a continuar por la noche 4 que fue por donde la dejamos y vamos a ver que nos toca hoy voy a intentar hacer 3 noches voy a intentar hacer 3 noches y veo que me sale muy largo solo hago 2 pero como siempre voy a intentar las 3 noches vamos a buscar la cinta la buena noticia es que tengo el plan figured out la buena noticia es que hay otro personaje alrededor de hoy estoy seguro de que este personaje es algo de la locación que tuvimos en 1987 o al menos algo similar es un puppete, pero es lleno de estos malditos, malditos, malditos si aparece en la ventana detrás de ti, solo ve a ti y se vuelve a volver a la primera mañana va a haber otro enemigo activo, que hay algo nuevo para que ve a ti ese es lo que puede ser el horde para cuidar aquí está, vale ahora está me assustos la tuya aquí está, la tuya la tuya la tuya si se aquí está No me he visto el tutorial la verdad pero lo he hecho sin querer, ha sido justo que le dais gasto Ha sido lo primero que he dado porque escuchaba música, pero como no lo he escuchado ni en la izquierda o derecha digo, o arriba o abajo Porque he escuchado por ambos lados, o yo por lo menos lo he escuchado por ambos lados Yoire S9, bueno Es como un pape pulposo, ¿no? Free Free Recuerda, free Es que hay algunos que se entienden, pero después hay otros que tú dices, ¿qué mierda ha dicho? Tío, ¿qué ha dicho? Wow Yo creo que está de punto Lo que me extraña es que esto se pueda mover La verdad es que me extraña bastante, ya no he comentado en el vídeo pero... ¿Qué hago? ¿Tengo que verlo? No sé qué he hecho, pero me he adelantado Por ejemplo, este más o menos se entiende, el de Free también se entiende más o menos Pero el de One, el del 9 Este también se entiende, el del 7 creo que también se entendía Porque hay otros que no se entienden nada Recordad que esto tiene, creo que son... Unas pocas de noche Creo que son 10 pueden ser No sé no haber visto ni cuando descargue el juego Es que hay para el que va a decir 7, pero dice 6 Como 6 Dice algo raro Vamos a ver, la chica tendría que estar por venir muy pronto Eres muy pesado, papi, en serio, eres muy pesado Yo creo que hasta el momento Es el personaje que más veces ha venido A por mí, seguro Voy a poner esto por si acaso No deje que justo se me junte Que sigue, que te calle, que deje de llamar por la ventana Es muy pesado, eh Eh No ha sido... No sabía que también Fíjate que creo que me suena haber visto a Freddy, pero No me esperaba que fuera Freddy Me esperaba más que fuera chica, la verdad Siendo totalmente sincero No, no Porque como es la que había visto antes Creo que me suena a Freddy verlo en alguna cámara Buscando los de estos que estaba por aquí, creo En esta zona de esa cámara Obviamente de esta, ¿no? Si no de otra Porque este no... No me suena de haberlo visto aquí Procede haberlo visto de un lado Aquí está poniendo como carita pucherito, ¿no? Un poco Noche 44M Venga, faltan tres horitas Y ahora que ahí está viniendo Creo que sigue chica Creo que sigue chica ¡Ay, Diego! ¡Uf! Tu equipo de haber muerto, eh Entonces, es consciente de que ahí podría haber muerto Y perderlo ya Que ando dos horitas Porque creo que, eh No te... No te... Te tiene que detectar la... La... La televisión encendida Ese ya creo que es Freddy Porque chica ya ha venido y creo que sea Freddy ¿Vale? ¿Ha dicho no hay? Si Mira la kaki que nos mata Esta es la kaki que nos mata Que... Realmente... No nos mata, eh Se nos mata a su kaki Que es lo que me extraña Las... Las noches quiere decir que son bastante largas Es que hay que tener en cuenta que son desde las 11 pm Hasta las 7 am Ya no son solo... Ya no es que se sume una hora más A lo que sería... Vale, lo acabamos de pasar Ya no es que se le sume Una hora más A lo que es el... Un juego normal Es que encima, eh No empieza desde las 12 am Empieza desde las 11 O las 10 En plan... Son... Eh... Vale Voy a ver el tutorial porque... Es que se me ha pasado Noche 5 Chao Moltenevil Esi... No saben yo how... Puppet Were you... Vale, el brucibolfin, esi How foxy... Look at him in the camera I lost, I don't But I also make sure To keep your... Hey... On my rear My, I got the camera And the... Golden car Cuando to be on... Passcode window... Go to foxy camera, which is display a mensaje, that is in the longest... Alloh... The signal... The presenter... Cast matter... el recuerdo, voy a la otra parte y mirar a la foto para que se salga. Y voy a la otra parte, para que la window se despliegue. Tid, 4, 3, 33, 83, 83, 83. Eh, vale A Foxy creo que hay que mirarlo de vez en cuando This is the mind, it's all over your problem Ok, so I really need to hurry, they're moving really fast You know that new enemy I mentioned, it's me, well it's not really me To be exact, it's my physical remaining, back in 1993 Yeah, I've been here for a while if you couldn't guess but my knowledge of these ghosts This character is going to send you a voicemail onto your computer's e-phone client And if you don't delete it fast enough, the computer will autoplay it And probably cause them to find you really quickly However, the hard thing about this is that deleting these voicemails requires a password To find the password, switch to the camera that contains the purple curtains, it's camera 4 There's gonna be a sign in there once the message reaches you And this displays the password which you quickly need to type in Before on a plate, just tell them that there's something that doesn't The reason the curtains are pushed aside is that the character is in there It's going to be easy and waiting for your office once the message reaches you If you're in front of the computer or doors in the general area when you reach your room, you're Fox Food So be really quick about typing in the password And instantly go to the other side of the room so he doesn't see you when he comes to looking at you And never look into camera 3 when he's out Okay, now that the important stuff to your survival is out of the way, I'm gonna explain my plan I don't know if he's out of the way If you listen to the tapes you've collected, they include recordings of yourself and your friends And him as well These obviously aren't real recordings, but instead memories of your messed up childhood compressed into a physical form My idea is that collecting all these may allow you and your friends to move on from purgatory and become free ghosts Basically facing your past would make you get over it Make you find your peace So for your sake, find all of them Talk to you later Co so far Go on with me Pearl Just barely Jack 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 FRIENDS 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 Buah esta guapo Vale creo que lo he entendido Creo que lo he entendido Ay ¿Pero que no lo estaba viendo? Imagínate que llego a morir Porque me ha dado un desto Vale Va esta el surcaje este Ah bueno si esta aqui ¿No? O ha dicho guay A ver ha dicho guay Pero es que claro Si todo esta tenta Foxy Es como ¿Y el código es del Golden Call? ¿O de quienes? En plan En plan El código El del Golden Call La llamada esa Ahí se esta formando Por que claro Ahora esto me deja con dudas Voy a poner esto aqui ¿Vale? No, esta a punto de salir No se hasta que punto tenemos que estar revisandolo La verdad La verdad 2 2 3 No se en todo que toque pone 1 9 9 3 Estoy muerto estoy muerto No se que toque pone ahí Me Bueno gente, habréis visto un pequeño corte, porque hoy tiene que un momento, nada más nos han matado, pero no sé que he hecho mal, en plan poner de sur, ¿qué tendría que poner otra vez? Friends, o ¿cuál era la palabra que tenía que poner? Porque es que no estaban nada seguros, porque creo que ni me la marcaban, voy a revisarlo, voy a ver también un poco, otra vez tutorial, a ver lo que tengo que hacer, bueno gente, creo que ya entendí, lo que pasa es que hay que buscar la palabra más larga, ¿dónde estaba la cinta? Porque no sé si me la guardo, no sé si te la guardo, no sé si te la guardo, no sé si te la guardo, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con el video? ¿A qué pasa con el video? el otro el otro el otro el otro el otro puede dejar la mejora o no o ya me ha contado como la cogí vamos con el otro de arriba hay que elegir la palabra más larga y aquí hay que poner ochenta y tres ocho ocho tres lo que pone era es poner solo ochenta y tres vale ese era algo que no yo voy a entender del todo pero ahí está ahí está su alcaje abre un cap y y y y por raro que parezca el 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 y 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 las mayúsculas y 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 he he tenido mucha suerte porque justo puse la que estaba en la link subrayado y era la palabra más larga he tenido ahí bastante suerte y y y y hay que ahí tenemos que hay que no tenemos que admitir que hemos tenido mucha suerte ah vale que en plan y y y y y y y y No hay Si Y hemos tenido suerte encima Encima hemos tenido suerte No hay sensación de que se ha quedado El yo ha ido Más tiempo normal 2, 3, 5, 7 2, 3, 5, 7 2, 3, 5, 7 2, 3, 5, 7 Me hace gracia Que para poder Para meterse con A dichufo Que para pasar De un lado a otro Pasas por debajo de la mesa En plan Cuidado Creo que Gigi 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 Veintinueve minutos En plan Creo que tres noches Es que tres noches va a ser imposible Porque tendría que ser tres noches perfectas Ahora que te digo Así que bueno Yo espero que os haya gustado Vamos ya por la noche 6 Mi idea Mi idea sería sacar Es que tiene hasta noche de 10 Y ahora está de boa Que cuidado Bueno Yo espero que os haya gustado De dejarla de suscribiros Intentaré así la próxima Tres noches El problema es que Si yo hace tres noches Y hace un vídeo largo Así que Ponemos comentarios Y preferir que haga Dos noches Y un vídeo así como este O tres noches Y un vídeo más largo Ponerme en los comentarios Y no digo más Nos vemos la próxima Chao, chao Chico